En dos semanas se han estado incrementando los casos positivos y las defunciones desgraciadamente. Esto no es más que el reflejo de lo que pasamos en diciembre de tanta movilidad. Al día de ayer ya tenemos 4.516 casos positivos con 435 activos, que eso es lo que más nos preocupa. Son demasiados los que tenemos activos todavía, que siguen ahí de alguna manera en convalescencia, o sea, recuperándose. Tenemos 562 defunciones. Entonces, esto nos preocupa demasiado. Seguimos insistiendo en las medidas de prevención. El uso de cubrebocas obligatorio es importantísimo. El estarte lavando las manos frecuentemente, el manejar una sana distancia cuando salgas, hacer tus necesidades que tengas de la casa, de compras o ir a pagar recibos, etc. Tratar de mantener cierta distancia de la demás gente. Eso nos va a ayudar a poder cortar la cadena de transmisión. Pero si seguimos desacatando estas indicaciones, vamos a seguir teniendo este problema que es bastante serio.